Diga, quédate con él, quédate con él que yo no quiero estar contigo Te tocó perder, te la jugaste con él, te manchaste Ahora que tiene corazón mal herido Quédate con él, quédate con él y hoy día más tan como amigo Sueña junto a él, que beses mi boca, que tocas mi cuerpo Cada noche la pasas conmigo, porque soy mejor que él Quédate con él, y olvidas de mí Así es, para ti, con mucho amor y cariño Jonathan Rojas, John Kevin, eso es cumbia estar Báinalo, para ti, familia Alejo, sí Ahora que sabes, que tú no te amas Ahora que viste, que ni siquiera te llamas Te vas a buscar y ven, recuperar mi cariño